Yo fui uno de tantos que dejé mi tierra Con solo el propósito de progresar Que ando mi destino a esa triste frontera Que al verme tan pobre la soñé cruzar Mas nunca olvidé que mi hermosa familia Poquito a poquito se quedaba atrás En esa frontera la sé del desierto Sentí muchas veces que me iba a vencer Pero el gran orgullo de ser mexicano Fue quien me decía no debes caer Tengo una familia por quien volvería Que a mi me quiere y yo quiero también Hay muchas familias pensando que su hijo Su hermano paisado de ellos se olvidó Tal vez están creyendo que hicieron dinero Y al tenerlo todo ya no regresó Les pido en mi canto que ya no los gusten Pues tal vez cruzando murió y no llegó Hay que recordar a los que no llegaron Que dieron su vida intentando cruzar Para hacer dinero y matarles el hambre A los que dejaron sufriendo a esperar Y los que olvidaron aquí a su familia Creo que no debían la frontera cruzar Si en lo fronterizo tú que has visto todo Dile a aquellos padres que es lo que pasó Dile a esas familias que su ser querido Bajo tu desierto o tu río murió Y los que olvidaron aquí a su familia Que los ven por muertos eso es lo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!